Hola, soy Jan y en esta casa vivo con mis amigos Fede y Parce, y juntos somos los fachas. Ayer Parce se fue a Colombia a ver a su familia y nos dejó solos a mi amiga Fede que quedamos muy tristes. Desde que se fue ya nada es lo mismo, siempre nos falta alguien para jugar. Recuerdo esos días que éramos felices los tres bailando, quisimos intentarlo a dos pero no se pudo. Siempre falta alguien. Fui a su cuarto y estaba completamente vacío. Nos da miedo que ya no vuelva con nosotros. Sin saber más qué hacer con Fede nos sentíamos rendidos. Hasta que de repente se nos ocurrió la mejor idea, invitar a uno de ustedes a vivir unos días con nosotros a la casa. Tendrías un cuarto para ti solo y grabaríamos muchos videos juntos. Para participar solo tenés que suscribirte ahora, darle like y comentar mucho en este video. Te esperamos. Hola, soy Jan. ¿Sabes mi amor? Pórtate bien. No debes llorar. Ya sabes por qué. Santa Claus te va. ¿Sabes mi amor? Jú. La vi bailando en TikTok. Hice un tren para mí. Y me salió en para ti algo que me siguió. En su cuerpo me perdí. Supe que eras para mí. La vi bailando en TikTok. Parce. ¡Júate! Empezó el Hot Seed. ¡Júate! ¡Papé! ¡Manden ayuda! Ya va en camino la policía, el ejército, el FBI. ¡Llegamos, llegamos! ¡Qué bueno! Me dejaron tarea y no sé cuánto es uno más uno. Tranquilo, te ayudaremos. Mira, uno más uno es tres. Man... Parce. Cuando confías en Google. En 150 metros, gira a la izquierda. Y después, gira a la izquierda. Y después, ya valió barriga, señor. Cuando confías en Google. Y después, ya valió barriga, señor. Renaca. ¿Y qué me vas a hacer? Ándale, atrévete a hacerme algo. Ya verás hasta dónde... Esta imagen ganó el premio a la mejor. Premio a la mejor.